Hola a todos, soy Silvia Doblas, ingeniera de productos NexZone y vamos a hacer una configuración básica de un sistema flexa. Una vez tengamos todos los elementos cableados, como tenemos aquí, vamos a proceder a darle dirección a todos los elementos. Tenemos una primera zona con rejilla y suelo radiante, una zona dos con rejilla y suelo radiante también y en la última zona tenemos solo válvula radio. En la primera zona tenemos Blue Face, al cual hay que seguir las pantallas que nos vayan indicando. Hay que seguir su configuración. Nos pedirá la dirección de la zona, la cual es la zona 1. Nos indicará si este termostato es maestro o zona. En principio este termostato será maestro, confirmamos. Y le indicaremos qué salidas asociadas son las que van en esta zona. En este caso tenemos las salidas 1, que serían la rejilla y la válvula cable asociadas a esta zona. Por último tenemos la configuración avanzada. En este caso nos indicará en el modo calor que queremos. Si queremos aire, pues encenderemos el check y también además encenderemos el radiante como tenemos aquí. Y en el modo calor tenemos también aire y suelo radiante y confirmamos. Por último nos saldrá el QR que nos llevará a la aplicación para terminar la configuración avanzada. Pero tenemos que seguir configurando los demás elementos y dándole dirección a cada uno de ellos. En segundo lugar tenemos el termostato Zinc. Vamos a seguir también las pantallas que nos vayan indicando. Elegimos el idioma y el país. Ahora en este punto tendremos que abrir el canal radio de la central. Para ello tenemos que abrir el canal radio con el pulsador que tenemos detrás. Buscará la cobertura. En este caso nos da que tiene un 99 de cobertura. Confirmamos. Y elegimos la dirección de zona. La siguiente vacía sería la dirección 2. En este caso la salida asociada sería la salida 2. Y como en la zona 1 tenemos la misma configuración. En frío tenemos aire y suelo radiante. Por lo tanto tenemos que poner combinado. Y en el modo calor tenemos que poner lo mismo. Combinado. Y confirmamos. Finalizamos. Vale. Por último en la zona 3 tenemos nuestro termostato LITE. El cual para direccionarlo hay que subirle el microswitch. Que tiene en la parte trasera. Subimos el microswitch de nuestro termostato LITE. En este caso subimos la dirección 3. Para la válvula radio también hay que direccionarla. Para ello hay que abrir el canal radio de la central. Y tenemos que girar la válvula hasta el OFF. Mantener pulsado la válvula. Hasta que coja la primera dirección libre. Vale. Una vez la tengamos direccionada ya tenemos todos los elementos de nuestro sistema direccionados con toda su configuración. Pero como comentaba antes cada una de las salidas se direccionará automáticamente cada una de sus zonas. Por ejemplo la rejilla 1 se autodireccionará a la zona 1 del RUFE. Pero en este caso nuestra válvula radio que ha cogido la dirección 1 se autodirecciona a la zona 1. Pero esa configuración no la queremos. Queremos que esté en la zona 3. Para ello tenemos que ir ahora a la aplicación Airzone Cloud. Ahora la configuración continúa en Airzone Cloud. Iniciamos sesión. Nos dirigimos al asistente de configuración. Y buscamos mediante Bluetooth nuestra central. Seleccionamos la central que viene indicado en la carcasa de la propia central. Introducimos el pin. Le damos a siguiente. Vale. Y aquí en esta pantalla nos detectará todos los elementos que tenemos conectados. Vale. Le damos a siguiente. Y en esta pantalla vamos a poder editar cada una de las zonas. Como la zona 3 es la que teníamos que editar porque tenía una válvula radio a la que tenemos que asociarle. Vamos a editarla. Vale. Si vemos tiene asociada una salida de aire. Como eso no es verdad vamos a desasociarla. Lo mismo en calor. Y la válvula inalámbrica que está aquí disponible podemos asociarla. Y ya quedaría configurada la zona 3. Le damos a siguiente. Bueno, si queremos ver todo el resumen de cada una de nuestras zonas podemos ver que la zona 1 tiene la salida de aire para frío, para calor y salida de radiante. La zona 2 también tendríamos lo mismo. Y por último pues terminaríamos la configuración. Hasta aquí sería el vídeo de configuración de Flexa. Seguiremos informando sobre más novedades. Y seguiremos subiendo más vídeos de configuraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!